... COPE Palencia. Estar informado. Una y cincuenta minutos de la tarde. ¿Qué tal están? Saludos de nuevo de Manuel Lovejón. Me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido. Daniel Blanquez, el encargado además de contarnos la primera parte de este trozo de 10 minutos de magazín que tiene que ver con el deporte. Cuénteme, Daniel. Buenas tardes. Hola, Manu. Buenas tardes. Ayer presentación oficial de Thunder Palencia en el pabellón municipal en el media de ahí. Primera toma de contacto con los jugadores. El más deseado, Chumi Ortega, el único jugador que repite de la temporada pasada. ¿Y por ende capitán o no? Por supuesto. ¿Por qué se queda? Esto decía. Escuchen. Fue muy fácil todo con el club. El tema de negociaciones fue todo muy rápido. Y bueno, al final pues he encontrado un club donde estoy a gusto, estoy feliz. El club ha apostado mucho por mí. La ciudad y la afición me quieren. Y la verdad que ha sido fácil la decisión de volver a Palencia. Y hoy presentación de la campaña de abonados esta tarde también en el pabellón municipal. Gracias, Daniel. A ti, Manu, hasta ahora. Y seguimos recopilando, Daniel, valoraciones de San Antolín. En primer lugar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palencia ha hecho balance del servicio de puntos Violeta, que se había instalado en la capital durante las fiestas. Estaban en la Plaza Mayor y también en otros lugares donde se han realizado conciertos masivos. Estaban formados por agentes dinamizadores que han repartido esa información, ese material de campaña. Y pese a ello, pues hay que resaltar que se han denunciado algunas presuntas agresiones. Escuchamos a Raquel Martín, concejal de Servicios Sociales. Los jóvenes, fundamentalmente, han acudido de manera, en algunos casos, masiva, muchas veces proactivamente, a por información. Si es verdad que ha habido que activar el protocolo en tres ocasiones por agresiones o presuntas agresiones. Y, por tanto, estamos más que satisfechos de haber dado trámite a estos puntos Violeta en las fiestas de San Antolín. Y también valoración del principal partido de la oposición sobre las fiestas. Hoy el PSOE celebraba la asistencia, obviamente, de mucha gente en eventos programados. Pero aseguran que también colaboraba con ello, pues casi tres años de pandemia, de parón. Y también que ha colaborado, en esta ocasión, en el Buen Tiempo, a men del trabajo, obviamente, de los hosteleros. Si ha feado algunos fallos que ya son consabidos y que, a juicio socialista, serían subsanables, si se retoma el Consejo de Fiestas. Miren Andrés. Falta de ese mecanismo de participación que venía funcionando durante muchos años, compuesto por todos los grupos políticos, por peñas, por asociaciones de vecinos, por hosteleros, por hoteleros. Y que creemos que ahí ese punto de participación hubiera servido como un ariete de coordinación para que determinados fallos que ha puesto encima de la tril, mi compañera, no se hubieran producido. Porque eran fallos, francamente, subsanables. Bueno, pues esos fallos que exponía, en este caso, Judith Castro, pues son lo que menos ha gustado del Partido Socialista. Obviamente, se nos escapa que la no reserva de sitio para las peñas en el pregón fue uno de ellos. La ausencia también de algunos concursos, como el de la P, el Festival de Folca o Consejo, o también la escasez de actos infantiles, que han definido por el PSOE como saturados y pocos repartidos en la ciudad, han sido motivo de crítica. Tampoco les cuadran las cuentas en los puestos que debería de haber habido en el mercado medieval por contrato. Dicen que no llegaban ni por asoma los 115, 120 que estaban programados. Para los socialistas, además, el reto viene ahora, desde el 5 de septiembre hasta el 24 de diciembre. Dicen que Palencia no puede quedarse muerta y que se han de tomar medidas para, sobre todo, dando facilidades al sector hostelero, haya gente en nuestras calles. Escuchamos a Miriam Andrés. Vienen las vacas flacas a la ciudad, cuando los hosteleros tienen muchas dificultades para cubrir las nóminas. Y todos sabemos que el mes de octubre es muy complicado, porque el mes de septiembre es el de la vuelta al cole, porque hay muchos gastos que afrontar. Todos sabemos que el mes de noviembre aquí es muy frío y es muy apagado, pero quizá ahí haya que hacer un esfuerzo en dinamizar un poquito, porque se ha visto que cuando se dinamiza y se deja cierto margen a la hostelería, la ciudadanía responde. Y en cuanto a cifras, bueno, pues desde el Partido Socialista se remiten a lo que les han pasado desde contratación, que son 590.000 euros, aseguran que queda alguna partida más, que se conocerá quizá la semana que viene, y considera el PSOE que estos gastos no son como tal, sino que son una inversión. Invitan a realizar esta inversión, pero eso sí, con un plan más ajustado de inicio, más realista. Dicen que este año se estaba expuesto tan solo 60.000 euros. Obviamente hay una diferencia muy grande en las cifras, no lo que se prevé en un principio, lo que se contrata al final, pero que dice que están muy alejados el uno del otro. Ahora charlamos de otro asunto que tiene que ver con nuestro campo. Y es que en la mañana de hoy hemos recibido una notificación de Asaja, del presidente de Asaja Palencia, de José Luis Marcos, en una nota de prensa, que viene a ser un artículo de opinión titulado La realidad supera la ficción, en la que habla de la cosecha, de la cosecha, de la sequía, en general, de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro campo, en nuestra ganadería y en nuestra agricultura. Charlamos con él porque está al otro lado de la línea telefónica. José Luis Marcos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, decís que la realidad supera la ficción. ¿Cómo ha sido? Para que tituléis así esta campaña. Bueno, pues los oyentes, como todo el mundo, están viendo cómo está siendo el año y cómo ha sido el verano. Ha sido un verano muy caluroso, un verano de muy pocas subias, con unos calores extremos. Y, bueno, pues siempre tenemos el político de turno, que estamos teniendo problemas de agua. De hecho, las campañas de riego ya empezaron a finalizarse a mediados de agosto en alguna de las comunidades de Regantes, cuando normalmente la campaña de riego es del 1 de abril al 30 de septiembre. Y, bueno, pues un político de turno, en este caso Hugo Morán, pues dice que lo normal ahora que hay sequía y que no ha llovido es que se quiten los regadíos. O sea, cuando los compañeros suyos y políticos de su partido se cansan a decir que hay que poner regadío en los pueblos, que el regadío lleva gente, hace que la gente se quede en los pueblos, pues este señor ha dicho todo lo contrario. Es como decir que cuando la gente empieza a pasar hambre, pues les corte en el cuello y así, pues habiendo menos gente, pues no se pasa hambre. La verdad es que son unas declaraciones bastante... Son unas declaraciones yo creo que muy salidas de tono y muy dolientes para el sector nuestro. No estaba afortunado precisamente el secretario de Estado de Mediamente, Hugo Alfonso Morán, ahí en esas declaraciones quizá. Bueno, aparte de cómo se ha dado el tema de la cosecha por la sequía, que bueno, esperábamos que... Teníamos muchas esperanzas puestas en el girasol, no sé si al final se ha recogido lo que se tenía pensado. Cuéntame. Pues el girasol, Manuel, se empieza a cosechar prácticamente esta semana. Se ha dado una parcela puntualmente la semana pasada, pero no preveemos que sea un año de cosecha de girasol malo, porque el girasol, recordamos que es un cultivo que se siembra entre abril y mayo y justo es cuando no, entre abril y mayo hasta ahora, pues no ha habido ninguna precipitación. Entonces, demasiado que han aguantado ahí como han podido, pero preveemos que sea una cosecha mala. Se están generalizando, me imagino, los partes de siniestro por sequía. Sí, sí, estamos continuamente ahora en las oficinas, está la gente dando parte de sequía, que bueno, de lo malo, pues es una herramienta que tenemos ahí y años catastróficos como este, pues podemos tirar de ella y usarla. Te pregunto por último por el tema de la ganadería. Está subiendo el precio absolutamente de todo, los agricultores lo sufren en el gasoil, por ejemplo, pero los que tienen que dar de comer todos los días a los animales, no sé cómo se encuentran ahora mismo. Pues mira, la ganadería, es verdad que les ha subido el producto, ha subido la leche, ha subido la carne, va cogiendo un poco de color en ese sentido, pero los costes que tienen ellos de alimentación se han doblado y triplicado en alguno de los casos. Entonces, siguen igual o peor. Y mira, recordar un dato, uno de los del comité de Asaja tiene una ganadería importante de vacuno y me decía que este verano con el calor los animales también han perdido entre 5 y 10 litros diarios de leche. El calor también les ha afectado en las granjas y bueno, pues entiendo que sea un poco como las personas, cuando no te encuentras a gusto, pues ha bajado en la producción entre 5 y 10 litros. O sea, también, pues mal. Bueno, pues el agua que nos está afectando, el calor que también nos está afectando y ojito a lo que viene. Ya señalaban hace escasas jornadas desde Ferduero, que como no tengamos un invierno especialmente lluvioso, pues lo vamos a pasar mal el año que viene. Ojalá que no sea así, porque dependemos en buena medida, por lo menos en nuestra provincia del campo. Presidente de Asaja, Palencia, José Luis Marcos, gracias por su tiempo. Muchas gracias a vosotros y como siempre un placer estar aquí. Un abrazo. Y así poco a poco llegamos a las 2 del mediodía. En 20 minutos tenemos información local de nuevo aquí, en COPE. Te quedas escuchando Mediodía COPE y contándote todo lo que te interesa Pilar García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!